Bendiciones, bendiciones a toda la familia, muchas gracias hermano Rudy, hermana Sandy, gracias por esta bendición que este vehículo Estamos yendo ya a cumplir la misión que Dios nos ha comentado aquí en Honduras con mi familia Vamos para nuestra casa hogar, el comedor infantil y quería mandarle este pequeño video para agradeciéndole Estamos ya en la labor y muchas gracias a ustedes por haber creído en nosotros, por haber sembrado en nosotros Y gracias a todos aquellos que aportaron para que este carro se mire tan bonito como está Gracias Brian y Mario, que Dios les bendiga, pero el tiempo ya está Y seguimos, síganos en este viaje porque vamos a compartir con los niños de casa hogar, bendiciones Una pandemia que nos vino a encerrar, los huracanes que golpearon mi nación Pero seguimos vivos, nosotros que seguimos vivos Somos catrachos de corazón, le hacemos frente a la situación Porque seguimos vivos, nosotros que seguimos vivos Somos catrachos de corazón, le hacemos frente a la situación Honduras, marca registrada, nivel 5 estrellas Ha sido abusada y como me duele ella Maltratada y golpeada, pero no estás terminada, basta levantarte Levantarás la bandera con orgullo, la gente hablará murmullo Pero tú no te preocupes porque tú eres amada Que endereza tu caminar y caminarás como si nada Te profetizo que mañana traerá su propio amanecer Y puede ser que se levante mil problemas otra vez Pero a ti querido Honduras nadie te verá caer Porque el grande, fuerte, poderoso ha sido hecha No está de más mencionarte que pastores por ti se pararon en la brecha Y que cosecha una nueva generation que te respeta Hondureño con capacidad de llegar a la meta Pero el tiempo ya pasó, sin darnos treco ni siquiera de avisar Una pandemia que nos vino a encerrar, los huracanes que golpearon mi nación Pero seguimos vivos, nosotros que seguimos vivos Somos catrachos de corazón, hacemos frente a la situación Porque seguimos vivos, nosotros que seguimos vivos Somos catrachos de corazón, hacemos frente a la situación Honduras, levántate y pelea, no todo está perdido Recuerda que cada mañana es una nueva oportunidad Para luchar por tus sueños Honduras, marca registrada, nivel 5 estrellas Ha sido abusada y como me duele ella Maltratada y golpeada, pero no estás terminada Vas a levantarte, dile Levantarás la bandera con orgullo La gente hablará muy muy Pero tú no te preocupes porque tú eres amada Que endereza tu caminar y caminarás como si nada Te profetizo que mañana traerá su propio amanecer Y puede ser que se levante mil problemas otra vez Pero a ti querido Honduras nadie te verá caer Porque el grande, fuerte, poderoso ha sido hecha No está de más mencionarte que pastores por ti separaron en la brecha Y que cosecha una nueva generation que te respeta Hondureño con capacidad de llegar a la meta Pero el tiempo ya pasó Sin darnos tregua ni siquiera de avisar Una pandemia que nos vino a encerrar Los huracanes que golpearon mi nación Pero seguimos vivos, nosotros que seguimos vivos Somos catrachos de corazón Hacemos frente a la situación Porque seguimos vivos, nosotros que seguimos vivos Somos catrachos de corazón Hacemos frente a la situación Oh, 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 oh